Bienvenidos a Noticias 24-7, soy José Alberto Irizarri, de inmediato pasamos a las informaciones. Este próximo 24 de julio se conmemora el centenario del natalicio de Don Abelardo Díaz Alfaro. El municipio de Caguas lidera actividades y claro está, WIPR se una a este importante esfuerzo por mantener el legado del destacado cuentista cagüeño. Sus cuentos e historias siguen siendo vehículo para transportarnos al Puerto Rico de antaño. Abelardo Díaz Alfaro fue natural de Caguas y es por eso que el municipio les rinde homenaje junto a los canales del pueblo de Puerto Rico. Nos llena de mucho orgullo, de mucho, mucho orgullo, el poder compartir a través de los canales 6 y 3 y las emisoras radiales el tan importante legado. El municipio tendrá más de una decena de actividades culturales y WIPR presentará algunas de las obras de uno de los mejores cuentistas del siglo XX, como cuentos para despertar que se transmitirá el 23 de julio y noches de ayer, donde habla de su experiencia como trabajador social en entrevista con el famoso comediante José Miguel Agrelota. Este es un proyecto de afirmación puertorriqueña, WIPR es un proyecto de afirmación puertorriqueña y rescatar los valores que nosotros trabajamos acá, ese talento que estuvo aquí, que forjó lo que es la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública hoy, pues es un honor también que nosotros hacemos un homenaje. Abelardo Díaz Alfaro publicó Mi Isla Soñada para 1967, una colección de libretos que formaron parte de la programación de WIPR, allí compartió con un grupo de trabajo que nunca olvidará su aportación a la cultura puertorriqueña. Porque Abelardo en medio de su humorismo y que siempre estaba de pasajato, era un hombre de unos principios muy fuertes y que podía hacer muchas cosas, bueno lo hizo, con su obra lo hizo, porque nos presentó un puerto rico, él había conocido de verdad y por lo tanto por eso cuando leemos a Abelardo, leemos algo vivo, no es algo que está muerto, es algo que está vivo. Abelardo no es pasado, no es una página ya remota en una escritoria, está presente, realmente, porque ese afán por mantener raíces, por mantener nuestra identidad, eso le da tanta fuerza a los pueblos, eso trasciende, eso permanece y eso no es largo. Pasando a otras notas, la Comisión de Servicio Público urgió hoy a la empresa Uber a someter a su jurisdicción de manera que tan pronto como esta semana puedan reanudar sus operaciones. La Comisión de Servicio Público mantiene su oferta para que Uber pueda volver a operar si se someten a su jurisdicción y de esta manera terminar con el pleito en los tribunales. Si desisten de continuar con la demanda en el tribunal y deciden acudir a la Comisión de Servicio Público, nosotros estamos dispuestos a darles tan pronto como esta semana, una vez entregados los requisitos mínimos en ley, entregarles los permisos provisionales para que puedan reanudar sus operaciones en Puerto Rico de manera legal lo más pronto posible. Pero esa oferta había sido rechazada por Uber la semana pasada cuando decidió mantenerse del lado del Departamento de Transportación y Obras Públicas. La Comisión se mostró confiada en prevalecer en los tribunales basándose en la jurisdicción de la Ley Orgánica 109 de Servicio Público, pero reconocen que las leyes reguladoras deben ser revisadas para que no se conviertan en obstáculo para hacer negocios en la isla. Es precisamente buscar la manera de flexibilizar esta ley porque ciertamente la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, así como la Ley Orgánica de la Comisión de Servicio Público y de cualquier otra agencia reguladora en el gobierno de Puerto Rico, son leyes que tienden a ser muy burocráticas y ciertamente no son atractivas para compañías que deseen venir a Puerto Rico, a ofrecer servicios y a crear empleo. El pleito legal sobre la jurisdicción del reglamento podría llegar al supremo si se falla a favor del Departamento de Transportación y Obras Públicas, un fallo que preocupa a la Comisión de Servicio Público, pues haría jurisprudencia para futuros casos. Este asunto podría llegar a crear un precedente que habría que tener en consideración. cualquier cosa que se decida aquí va a determinar si otras compañías, no necesariamente para este tipo de servicios, para cualquier otro tipo de servicios, van a decidir llegar a Puerto Rico y simplemente no obedecer nuestras leyes. Amigos, para ver estas y otras noticias visite nuestra página www.ipr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!